A ver chicos, voy a volver a repetir ya, voy a volver a repetir porque no estaba grabando. Número 6. Lo que hemos hecho en el número 6 es, todo lo negro es información. ¿Cómo consigo el nubecito de arriba? Solamente te dicen que esto es la base media. La suma de 6 con este número, entre 2, te tiene que dar 4. El único número que cumple eso es 2. 2 más 6, 8, entre 2, 4. Así conseguimos el 2 de arriba. Luego, ¿qué hicimos? Como esto es un trapecio, hemos aplicado la zeta. Esa zeta que está acá trinchudito, trinchudito, trinchudito. Teta, mide acá por paralelas, acá también es teta. Este ojito de acá es su opuesto de esto, son compuestos. Y acá es beta, acá es beta. El triángulo 1 y el triángulo 2, chiquitos que se visualizan en la pantalla, son congruentes casual. Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué quiere decir que sean congruentes? Son iguales. Si son iguales, los ojitos van a mirar los lados que corresponden iguales. Ah, o sea, profe, acá vamos. En el triángulo 1, el ojito beta está mirando 2. Y en el triángulo 2, beta está mirando X. Como son congruentes, son iguales. O sea, X vale 2. Muy bien, X vale 2. Y colorín colgado, el ejercicio ha acabado. Listo, termino de pasar asistencia, chicos. Hasta ahí lo dejamos. ¡Suscríbete al canal!